Aún tengo millones de sonrisas en mí Lala, debo celebrando más Hoy soño una vez más a donde quería llegar Lala, recorriendo todo el mar Te aseguro un puesto junto al mío Dime si quieres venir Si no pillas el idioma tranquilo Cantaré en japonés para ti Diversámonos juntos, solméke Casaremos juntos, solméke Rijámonos juntos, solméke La, 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 solméke Diversámonos juntos, solméke Casaremos juntos, solméke Rijámonos juntos, solméke La, 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 solméke Mi colección de canciones nunca se acabará Lala, debo de componer más Hoy soño una vez más a donde quería llegar Lala, recorriendo todo el mar Te aseguro un puesto junto al mío Dime si quieres venir Si no pillas el idioma, tranquilo Cantaré japonés para ti Abastámonos juntos, soy me que Cantaremos juntos, soy me que Ríamonos juntos, soy me que La, 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 soy me que Abastámonos juntos, soy me que Cantaremos juntos, soy me que Ríamonos juntos, soy me que La, 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 soy me que Deseo que mi sueño deje de celo Y se haga realidad Deseo que tú y yo Estemos juntos Y reírnos más Todo niño está divinado Por aquí Yo cura Todo niño está divinado Por aquí Cuadra Y marchámonos juntos Son men que Cantaremos juntos Son men que Lá la 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 Son men que Divinado por aquí Cuadra y mat Son men que Lá la 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 Son men que Son men que Gracias.